No es ilegal convertirla en tu esclava. No me mires así, anda. Tenemos el favor de Alá, Yasur. ¿O solo el gran alma Dikhuar puede gozar de esas delicias? No digas su nombre, ni siquiera aquí. De los nuestros es quien más me asusta. Ya sabes cómo es. Si se entera de mi pasado y encuentra tachas, ¿a dónde puedo huir? No dispongo del lujo de tus barcos, Nadir. Te tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí. Pero has demostrado tu lealtad muchas veces. Hace nada has ejecutado a esos rebeldes. Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo. Debería temerte él a ti. Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Sheitán. No bromes, no quiero problemas cuando vuelva. ¿Sheitán? Todo un halago viniendo de ti. Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer. ¿Dónde está Dogan? Llega tarde. Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado. Por eso tú no eres más que Al-Rugh. Y yo soy Al-Shme. Mis disculpas, generales. Dogan Bin Arslan ha sido asesinado y tememos que haya un intruso. Debemos poneros a salvo. Sabía que algo iba mal. Dogan no se retrasa nunca. Estos dos pertenecen a la orden. Y sirven a un tercero llamado Al-Mardicuar. Ahora, tengo que buscar una salida. 's important. Datos de doble. Ahora, tengo que buscar una salida. ¡Chau! Aquí hay más que escuchar. Es que pasa. Tengo que buscar una salida. Cada salida. Tengo que buscar una salida. Tengo que buscar una salida. Estoy a salvo. Debería volver con tu lado. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.